Fue como un carro de fuego Un sueño maravilloso para dos De esos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, mi pobre corazón herido Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor que en vino en tu alma Si se lo llevo al viento o no brago en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor que en vino en tu alma Si se lo llevo al viento o no brago en el mar Y me pregunto si te di tu mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor que en vino en tu alma Si se lo llevo al viento o no brago en el mar Hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo Es que tengo dudas y llega tu corazón Yo le pregunto al viento Pregunto yo Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo O mi calor a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevo o no brago Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Ay ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto al viento Pregunto yo Y yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si te di el amor a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto al viento Yo le pregunto al viento Ay con hoy Yo le pregunto al viento Gracias.